Cómo hacer pa' no tenerte, las ganas que yo tengo, cómo hacer pa' no quererte, yeah Tú, tú, nadie como tú, tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí Tú, tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí Tú, nadie como tú, no hay un sustituto pa' ese cuerpo tuyo que a mí ¡Suscríbete!